Todo el material que verá a continuación está sustentado en pruebas, documentos civiles y municipales, grabaciones de audio y de video, confesiones de testigos y las opiniones y declaraciones de los propios protagonistas que nos permiten una profunda evaluación de los hechos. El futuro, increíble. En el pasado, algunas películas intentaban predecir los acontecimientos que podrían tener lugar en nuestra época. Y en base a lo que estamos viviendo, en su gran mayoría de un modo u otro acertaron, identificando en las condiciones climáticas, la pérdida de valores, la escasez de alimentos, la degradación de los recursos naturales y las guerras, como las principales causas de una crisis humanitaria apocalíptica que nos espera, predicha por sabios, astrónomos, profetas y en este caso, el séptimo arte. Y del mismo modo, en el pasado y en el presente, casi todos coinciden en que la responsabilidad de tanta oscuridad está en manos de los políticos, en la República Dominicana, por los intereses personales de ciertos políticos, la nación parece conducirse hacia el océano del caos. En algunas partes se ha avanzado, como si esto se tratara del alivio del muerto, porque las zonas de mayor importancia para el país, por la abundancia de recursos y por lo que representan, el crecimiento se desarrolla al estilo Moonwalker. Constanza 2015, el aspirante al alcalde del municipio, licenciado Bioric Sánchez, tiene un nivel de popularidad sin precedentes, a raíz de una campaña electoral innovadora. Ahora es el momento de avanzar, cambiar las cosas que han estado mal. Con fuerte presencia en las redes, el mayor apoyo de la juventud hasta el momento, y una serie de proyectos que prometían transformar a la comunidad en un verdadero paraíso. En un verdadero paraíso. Aún a pesar de la oposición de su propio partido, el joven promesa de la política se impuso en las elecciones internas, y en las generales del 2016, los disgustos con incumbentes anteriores, las faltas de propuestas convincentes y una población que anhelaba un verdadero cambio, fueron los ingredientes para que Bioric Sánchez venciera a su adversario de entonces, Francisco Antonio Marte Chico. Los del pueblo piden que ha apoyado, el pueblo piden que hoy, los del pueblo piden que ha apoyado, el pueblo piden que hoy. Y a tres años de gestión, con el alcalde reeligiéndose, más el regreso a la contienda electoral de los tres incumbentes anteriores, Juan Agustín Luna Lora, Joaquín Emilio Gómez Espinal, y el profesor José Elías Quesada Ortiz, incluyendo al alcalde actual, cada uno entiende que lo ha hecho mejor que los demás. Pero no importa lo que digan sus palabras, solo el veredicto de la historia puede dar un verdadero testimonio a través de los hechos de cada uno. Y son los hechos de algunos los que precisamente nos regalan una situación tormentosa, como una esperanza fría, y un futuro oscuro, dejando al ayuntamiento en una situación de emergencia. Y quizás lo peor de todo, que por la incapacidad del título académico, la mayoría ahora cree que abandonar la escuela es lo mejor. Situación, que junto a la necesidad de desenmascarar a los verdaderos responsables de la desgracia, nos lleva a realizar esta investigación. La realización de este trabajo toma en cuenta los pasos de la metodología científica para seguir una organización que nos oriente de una forma más objetiva hacia la respuesta. Son seis los pasos a implementar, con la clara diferencia de que no se trata de un experimento de probeta y ensayo como se hace en los laboratorios, sino más bien de una investigación adaptada a un trabajo de campo, identificación, levantamiento, comparación y opinión, en que implementaremos el importante método de deducción. Para facilitar el estudio, este trabajo se divide en tres bloques principales, introducción, desarrollo y conclusión, donde el primer bloque descansa en el primer paso de la metodología con la pregunta que ya encierra el título. La peor gestión de la historia. Uno. Hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor y la peor de las últimas cuatro gestiones municipales? El segundo bloque cuantos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! En el punto más elevado de la isla, abrazada por bellos pinares y por el rocío de la neblina, se levanta Constanza, la Suiza del Caribe. Te invitamos a visitarnos para que disfrute de nuestros majestuosos paisajes, de nuestra agricultura con sus cultivos de vegetales, flores y frutas exóticas, de la hospitalidad de los hombres y mujeres del más impresionante valle, de las santillas y de otros encantos naturales que te dejarán la mejor impresión. Mensaje del Ayuntamiento de Constanza y su síndico, profesor José Elías Quesada Ortiz. Bloque 2. El desarrollo. Paso 2 del método científico. La observación. Identificación de las obras tangibles e intangibles como parte de las pruebas. Obras tangibles de Elías. Primera remodelación del Ayuntamiento Municipal. Creación del Departamento de la Juventud. Creación del Departamento de Planeamiento Urbano. Creación del Departamento de Asistencia Social. Creación del Departamento de Deportes. Creación del Departamento de Cultura. Creación de la Banda Municipal de Música. Creación de la Academia Municipal de Música. Creación de la Unidad de Gestión Ambiental UGAN. Creación de la Policía Municipal. Creación de la Oficina Municipal del Cercado. Creación del Parque Infantil del Barrio de las Flores. Adquisición de Ambulancia. Adquisición de un rodillo. Adquisición de un camión Mitsubishi. Adquisición de la Guagua Española de Estudiantes. Adquisición de la Guagua Local de Estudiantes. Adquisición de un camión Bulldozer. Construcción del Centro Comunal de la Cieneguita. Construcción del Centro Comunal del Valle. Construcción de la Clínica de Corralitos con la Cooperación de la Agencia Alemana. Equipamiento de la Clínica de Corralitos. Adquisición del solar para los bomberos. Construcción del Anexo para los bomberos. Construcción del Multiuso Cultural. Construcción del Acueducto de Colonia Kennedy. Proyecto de Letrinización de Palero Abajo. Reparación de cientos de viviendas con la Cooperación de la Agencia Alemana. Construcción de decenas de viviendas con recursos propios de la Alcaldía. Construcción del Puente Juan Pedro. Construcción del Puente La Joya. Construcción del Puente de Los Peinados. Construcción del Puente Peatonal y de Motores de La Gallera. Construcción del Puente Peatonal y de Motores de Los Embasadores. Construcción del Puente Peatonal y de Motores de Los Priquis. Ampliación de la entrada de la ciudad con aceras y contenes. Ampliación y conexión con el cercado abajo en el Callejón de Jando. Encementado de La Gallera y el sector de Golo. Acera, contenes y asfaltados del Residencial de Leda Peguero. Construcción de las aceras y contenes del Barrio de los Colegios. Aceras y contenes e imprimación de materiales de relleno del Barrio de los Pinos de Juan Taveras. Aceras y contenes e imprimación de materiales de relleno del Barrio de los Embasadores. Acera, contenes e imprimación de materiales de relleno del Barrio de Santiago Apóstol. Asfaltado del Barrio de San Isidro. Asfaltado de Los Laureles. Asfaltado de Colonia Española. Asfaltado de las calles principales del cercado. Aceras y contenes de Villa Pinales. Aceras y contenes de Los Pomos. Apertura de calles. Aceras, contenes y asfaltado del Barrio de los Profesores. Asfaltado del Chabón. Aceras, contenes y asfaltado del Barrio Central de Arroyarriba. Aceras, contenes y asfaltado de todas las calles de Los Peinados. Aceras, contenes y asfaltado del Barrio del Tornado. Aceras, contenes y asfaltado del Millón. Aceras, contenes y asfaltado de todas las calles de Colonia Japonesa. Aceras y contenes de varias calles de Colonia Húngara. Construcción y reconstrucción de todos los padenes del municipio Bacheo constante de todo el municipio Mantenimiento de caminos vecinales Techado y encementado en comunidades rurales Tratamiento de aguas residuales del barrio del Millón Construcción de una gallera en Arroyo Naranjo Reubicación del vertedero municipal Reubicación y construcción del matadero municipal Construcción de la plazoleta municipal Construcción del mercado municipal Reforestación desde Corralitos hasta Cayetano Instalación de electricidad en los Corralitos Instalación de electricidad del convento Instalación de electricidad de la culata Construcción del liceo del río Constanza Construcción y mantenimiento en sus inicios de la escuela multigrado en la secadora Reacción de la bandera y el escudo municipal Obras intangibles de Elías Apoyo constante al Batum Ballet Oficina de estadísticas Sistema automatizado de finanzas Declaración pública mensual de los gastos de la alcaldía Creación del sistema del presupuesto participativo Creación del bloque municipal de juntas de vecinos Creación del consejo interinstitucional para el desarrollo Creación del comité de fiestas patrias y municipales Instalación de la casa de la cultura Creación de la página web constanza.net Apoyo constante al comité de carnaval con nuestra identidad de monstruos vuelos Conmemoración del 100 aniversario de la fundación del municipio 87 obras en total Paso 3 del método científico Formulación de hipótesis Con el estudio de las pruebas y lo que éstas nos dicen como testigos de la historia El profesor José Elías Quesada fue el alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano En tres periodos continuos Desde el 1994 hasta el año 2006 Manejando en esos 12 años un presupuesto aproximado de 250 millones de pesos En el 2006 al reelegirse por el Partido Socialdemócrata Fue derrotado por Joaquín Emilio Gómez y el PLD En la actualidad Quesada es precandidato a la sindicatura por el Partido Revolucionario Dominicano Con un presupuesto muy reducido al inicio de su primera gestión De no haber sido por su innovadora forma de gobierno Elías Quesada no había podido realizar ninguna obra en favor de las comunidades Porque las deudas y la inoperancia del cabildo ataban al alcalde de pies y manos El local del ayuntamiento parecía un corral de chivo Las ventanas, los ventanales que tenía el ayuntamiento eran de madera Madera que ya estaba destruida Que estaban guindando quizá agarrada por un solo lado En el suelo, la ventana y todo el ventanal Nosotros cambiamos totalmente todo ese ventanal por ventana de cristales Cambiamos todas las puertas que tenía el ayuntamiento El ayuntamiento, en el local del ayuntamiento Solo había la oficinita del síndico Y no solo esa cosa que encontramos eso Sino que encontramos todas esas dificultades Todos esos problemas dentro del municipio Pero no encontramos con qué resolverlo ¿Equipo pesado hay? Sí, no, espérate, porque no había nada No había ni equipo pesado, ni había equipo liviano No había de nada, ni había recursos, ni había crédito Había un EKC de recursos Los síndicos se manejaban con una precariedad tremenda El primer presupuesto que recibí fue de 59.600 pesos Y no obstante eso, tenía que brindar servicio a Tireo y a La Sabina Por ejemplo, Elía llegó en un tiempo en que comienza a modernizarse Lo que es los ayuntamientos a nivel nacional ¿Entonces me entiendes? Los ayuntamientos eran una cenicienta total y absoluta Del Estado Dominicano Donde solamente era recoger basura Recoger basura y a veces hasta en carreta ¿Verdad? ¿Tú me entiendes? Entonces cuando llegó Elía se comienza la modernidad Comienza una ley, la Ley 6400 de Medio Ambiente Que le da mucho poder a los ayuntamientos Nosotros tuvimos que salir a los comercios Y a los, por ejemplo, a las bombas Y las cosas donde el ayuntamiento debía dinero A decirle, mire, nosotros vinimos aquí A decirle a ustedes Que les reconocemos la deuda que el ayuntamiento tiene con ustedes Y a solicitarle que nos despachen el combustible Y que nosotros nos comprometemos a pagarle totalmente el combustible Que nosotros tomemos en el mes Todos los meses Y en la medida de lo posible Irle cubriendo la deuda pendiente que queda Y así lo hicimos con todos los negocios Y con todas las instituciones Donde el ayuntamiento debía dinero Y la gente me contestaba Le vamos a despachar Pero usted es el responsable Yo le decí, yo me hago responsable Y así como le dijimos Así mismo lo hicimos Para mí ha sido una de las gestiones Que ha tenido mucho más avance ¿Por qué te digo que ha tenido mucho más avance? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista De las construcciones que realizó con sus pocos recursos Que en aquel entonces Era una muy poca cuota Lo que recibían los ayuntamientos de Constancia Se hacían los cheques Y ya el día primero Ese mensajero estaba regándole cada cheque A cada comercio Nunca nos atrasamos con nadie Y a los dos años Nosotros no debíamos dinero Y ningún sitio De los dinero atrasado Y nada Y estábamos cumpliendo con nuestra deuda José Elías Quesada En base al presupuesto Que en el ayuntamiento municipal de Constancia Entraba para ese entonces Hacía maravilla Pero nosotros llegamos a una situación Que lo que encontramos en el ayuntamiento Es un camión Encima de bloc Que lo usaban para regar agua Encima sin tanque y sin nada Encontramos el otro camión que había Que era un camión viejo ya Pero que estaba con el motor fundido Porque parece que alguien de maldad Le echó azúcar en el motor Y tuvimos que coger 25 mil pesos prestados A la Liga Municipal Dominicana Para nosotros anillar ese camión Y comenzamos con todas esas precariedades A trabajar Y al final de un tiempo Ya nosotros teníamos el ayuntamiento Totalmente equipado Con camiones Con greda Con pala Con bulldoze Con rodillo Es más rodillo Nosotros dejamos dos Que hay varias personas Que se confunden Pues dicen que Que él duró 12 años Fue en el poder Elías una gestión de 12 años Al menos Hay que decir Que dejó Algún Alguna obra Que le representa Eh joven José Elias que se adoró 12 años Pero El presupuesto Que entraba al ayuntamiento No es el de hoy Entonces Si él duró 12 años En base al presupuesto Que le entraba Y en base al presupuesto Que entra hoy En el ayuntamiento Supongo que hubiese hecho Muchas cosas Referente a lo que se ha hecho Hoy en día Elías en todos sus años De gestión Tuvo gobiernos contrarios A excepción De los cuatro años De Hipólito Mejía Pero el apoyo De este gobierno Apenas se vio reflejado En la donación De algunos vehículos Aquello equipo Pensaba La primera vez Que vinieron Lo consiguió Elías De su gobierno Quizás Lo más importante De las gestiones De Elías Quesada No es tanto Las importantes Obras que dejó Como la plazoleta El multiuso cultural O el mercado Que de ser un arrabal Pasó a ser Un moderno Y seguro edificio Todas estas obras Fueron realizadas Con recursos propios Del ayuntamiento Sus gestiones Se podrían considerar Las primeras gestiones Modernas Puesto que en ellas Estuvo la última De las gestiones Del viejo sistema Municipal Y sentó las bases Para un nuevo sistema No solo en lo referente A Constanza Sino a nivel nacional Que antes no existía eso Un alcalde era casi Un alcalde de pedáneo ¿Tú me entiendes? Pero luego entonces Ya cuando la ley Tú sabes que La ley comenzó Y cambió También Entonces la ley Número La ley De 2007 ¿La ley del municipio? El municipio La 97 ¿La ley del municipio? Sí Ya los ayuntamientos Tenían otra capacidad Tenían otra O ya No sé Y tenían también ya Una base legal Muy diferente A lo que eran Los ayuntamientos Y le daban Mucho más Mucho más poder Y mucho más alcance Para poder realizar Algunas actividades Propias de los municipios Y todo eso Había que ir adaptando Entonces el día Fue que recibió Prácticamente La mayoría De esas ayudas Y por eso También modernizó Mucho el ayuntamiento Y lo recibieron Otro ya Con un camino Ya adelantado En lo que se refiere A la modernización Que ya lo que tenían Era que culminar Todo eso Todo eso La participación ciudadana Es una de las grandes Innovaciones De la ley 176-7 Sobre el distrito nacional Y los municipios Y como lo evidencian Los hechos Tanto la participación En dicha ley Así como el presupuesto Participativo Son inspiraciones De las gestiones De Elías Quesada Tomadas como modelo Por los expertos Al momento de diseñar Dichas propuestas También llegó Llegaron Lo que fueron Las ayudas Ya internacionales Por parte De Todas esas PONCs Que son internacionales Y también Por gobiernos Extranjeros Llegaron Todas esas ayudas Para hacer Que los ayuntamientos Se institucionalizaran Como si fueran Un verdadero Gobierno local Cuando Elías Este Z alemana Contanza Era piloto De la República Dominicana Para muchos países En Elías Hizo un convenio Con la gente Z alemana Y se trabajó muchísimo Y se hicieron Muchos proyectos Por ejemplo Ese proyecto Del parquecito Ahí detrás De la panadería Detrás de la escuela De Arroyo Arriba También estaba La unidad técnica Municipal Que fue una unidad Ejemplar Para los distintos Ayuntamientos Del país Donde Venían A tomar Talleres Aquí Tanto la gente Z atraía El técnico De otros municipios Como llevaban Los técnicos De contanza A dar talleres A otro municipio Para que se formara La unidad técnica Municipal Que era una unidad Generalmente Se encontraba Un ingeniero Y técnicos Diferentes Donde se hacían Los presupuestos Participativos Bien organizados Bien hechos Un presupuesto Completo Una obra Cualquiera Que solicitara A una comunidad Y que fuera Aprobada Tenía primero Que pasar Por la unidad Técnica Municipal Donde ahí Se hacía La factibilidad De esa obra Si era posible O no Y con el dinero Que se tenía que hacer Y si era factible Con la factibilidad Y además Se hacía El presupuesto De esa obra Justo Adecuado Y luego Entonces se aprobaba En el cabido Se aprobaba En los regidores Ya todo Bien elaborado Antes Se era para El presupuesto Participativo Que fue El inicio Incluso La ley Del presupuesto Participativo En su Interno Tiene uno Un capítulo Vamos a decir Una cápita Donde dice Que se tomó Como ejemplo Para hacer esa ley Al municipio De Contanza Para hacer la ley Del presupuesto Participativo La base fundamental Fue El ejemplo Que dio Contanza En la participación Comunitaria En la gestión De profesores Elías Quezano Claro Nosotros recibimos Mucho apoyo De toda la comunidad De todos los barrios Especialmente Cuando implementamos Por primera vez En Contanza O en el país El presupuesto Participativo Aquí en el municipio De Contanza Recibimos mucho Apoyo Para Mejorar Los barrios Las condiciones De la gente En todos esos sitios Hacerle calle Hacerle acera Hacerle contene A faltarle Los barrios Recibimos un apoyo Enorme De la comunidad Desde un principio La labor La labor De Elías Estuvo dirigida Al fortalecimiento Institucional Con la necesaria Y debida Integración De los municipios Siendo aquel entonces Donde se retomó La participación Ciudadana Puesto que el origen De la misma Está en la era De Trujillo Cuando en el caso De Constanza Por citar un ejemplo Existió el comité De ornato Y embellecimiento Integrado por las Personalidades Más importantes Del municipio Profesor José Díaz Quesada Fue una gestión Vamos a decir De inicio De la institucionalidad De los departamentos Municipales De Constanza El hecho de yo Haber organizado Prácticamente Casi la sociedad De Constanza Porque aquí No habían organizaciones Comunitarias Aquí no habían Juntas de vecinos Y nosotros Fuimos los que Iniciamos Especialmente El ingeniero José Dario Guzmán Y yo Duramos Seis meses Reuniendo Todos los martes Tratando de ver Cómo organizar Nosotros Todo ahí en el ayuntamiento A las seis de la tarde Tratando de ver Cómo organizamos La comunidad Del municipio De Constanza Tratando de hacer Que la descentralización Interna Llegara hasta afuera De una forma De que La municipalidad Tuviera más participación Dentro de las decisiones Del cabrido local El primero Fue bloque municipal De junta de vecinos Después Federación municipal De junta de vecinos Y así Unas organizaciones Fueron subiendo Porque también Ellas se estimularon Y se iban creando En las diferentes comunidades Para mí Esa fue una de las Menos obras Donde la gente Comenzó A exigir Que se les resolvieran Sus problemas Sus necesidades Y a luchar Y a luchar Y a luchar Por sus reivindicaciones Que eso no se hacía En el municipio De Constanza Porque no había Organizaciones Al ayuntamiento Nadie iba Cuando yo llegué Porque no había A qué ir Pero la gente Después entendió Que sí Que había que ir Al ayuntamiento Porque en el ayuntamiento Se inspiraron Para promover La creación Del Consejo de Desarrollo Y del Consejo Económico Y Social Como órganos De participación Ciudadana El primer consejo Que se hizo aquí Lo hizo Elía Quesada Con el mismo presidente Sí Con el mismo presidente Justamente Sí Lo hizo Elía Quesada Reunió a la sociedad Más o menos Que tenía Cierta participación Y cierto poder De decisión Tú tienes que aceptar Que te asesores Y una de las cosas Que nosotros Aceptamos Y que escuchamos Fue siempre A la sociedad Del municipio De Contas Elías Hizo muy buena Pero muy muy buena Gestión Yo te lo digo Porque inclusive Yo te puedo decir Que en la gestión De Elías Es que yo he estado Más cerca Del ayuntamiento Entiende Siempre Nosotros trabajamos Con lo que fue Con la Junta de Vecinos Con la asociación Nosotros teníamos Un consejo De desarrollo municipal Que estaba encabezado Por el presidente Por el presidente De la Junta Vecino De la asociación Para el De la Junta de Vecinos De la Junta de Vecinos Y ahí pertenecía Pertenecía a la asociación Para el desarrollo De Constanza Pertenecía a un sinnúmero De agrupación Que luchaban Por Constanza También Éramos un grupo Que trabajamos Que trabajamos Por Constanza Pero sin ninguna Renumeración Al contrario De nuestro dinero Para resolver Algunas cosas De aquí De Constanza Paso 4 Del método científico Experimentación El resultado Como experiencia ciudadana Fruto del legado De Elías Y sus obras Creo que Elías Quesada Dentro de las limitaciones Incluso hasta mentales De la mayoría Del pueblo Bueno Lo consideran Como una gestión Bien Lo consideran Una gestión Aceptable El profesor Elías Tuvo Un trabajo Muy preponderante En En esos Tiempo En esos 12 años Que lo estuvo Como alcalde Del municipio Mira Elías tuvo Mucha cosa positiva Por ejemplo Eso que está ahí En la entrada De Constanza Para mí Es lo mejor Que hizo Lo mejor Los aspectos Atribuidos A sus gestiones Como parte De su legado Histórico Son varios Partiendo De todo Lo que hizo En el ayuntamiento A su llegada Pues cada departamento Que creó Era más que necesario Para el desempeño De su labor Y Elías Prácticamente Los creó Todos Porque los ayuntamientos Desde los tiempos Anteriores Se manejaban Como una institución De un gobierno local Con una persona Solamente Sin hacer hincapié En que se debían De dividir O no dividir Sino Desconcentrarse En Pequeño departamento Para realizar mejor Y más organizado Los trabajos Hacia el beneficio Y los servicios Del municipio Cuando Elías Se llegó Comenzó A hacerse Esa Descentralización Interna A mi llegada Solamente Estaba la secretaria La secretaria Del síndico Y el tesorero Había ningún Otro departamento Bueno Funcionaba En una oficina Que había La oficina De la asociación Para el desarrollo De contanza Que duró un tiempo Funcionando ahí Pero después No había ningún Tipo de departamento Y nosotros Creamos El departamento Creamos Primero La oficina De planeamiento Urbano Que no había oficina De planeamiento Urbano Creamos El departamento De cultura Creamos El departamento De deporte Creamos El departamento De la juventud Creamos La oficina De estadística Creamos La oficina Técnica Municipal Que no sé Si existe Todavía Creamos La oficina De gestión Ambiental La oficina De gestión Ambiental Organizamos La biblioteca Que prácticamente No había No había No había biblioteca Creamos La banda De música La policía Municipal El departamento De la niñez Prácticamente Nosotros creamos Todos los departamentos Que hay en el ayuntamiento A día de hoy Yo creo que Elía Le dio decencia Para ayudar Le dio decencia Al ayuntamiento Y eso Y eso cuenta mucho Elía Fue muy buen síndico Elía Se preocupó Por el pueblo De constanza Ayudó A muchas personas Y todo el mundo Lo sabe Eso Elía No le cerraba La puerta A nadie Cuando alguien Iba allá A donde él A pedir una ayuda A lo que fuera Que él fuera A hacer A donde él Él nunca 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 Le cerró La puerta A nadie Y yo Según yo Vi también Elía Trataba a las personas Al igual que él mismo Él ni parecía Que era síndico De aquí de constanza Él era una persona Común y corriente Como cualquiera De nosotros Una de las cosas Que más valoraban De manera positiva De la gestión De profesor José Elías Quesada Era la forma Transparente En cómo se publicaban Los gastos Las entradas Y salidas Que se publicaban A través de la radio En ese entonces Notis Radio Que dirigía El fenecido Don Edi Miguel Ángel Tartuc Esa fue una De las partes Más positivas Los gastos Y entradas Del ayuntamiento Del Cabildo Eran transparentes Me gustó mucho Que tú sabes Que aquí Por el río Pantunfla Y esas cosas Aquí se Se hicieron Muchos puentes Él ayudó Mucho también Con estas personas Necesitadas De esos campos Que todo el mundo Lo sabe Que él ayudó muchísimo Aportó mucho En eso El legado De la sobra De aquel entonces Que yo puedo valorar Como muy positivo Es que el ayuntamiento De entonces Involucraba A los comunitarios Por ejemplo Yo recuerdo Que en mi comunidad El cercado Para hacer los contenes Para hacer las aceras Que ahora Todavía contamos Con ella Se involucraba A la comunidad De tal forma Que el ayuntamiento Ponía un porcentaje Pero también El beneficiario Se comprometía Con otro porcentaje Todas las personas Que vivían O viven Alrededor de la calle Fueron contribuyentes Aparte De las contribuciones Que se hacen automáticas Como impuestos Al país Pero también Contribuían Si un metro De acera Ahí contengo Estaba Para poner un ejemplo 1600 pesos El ayuntamiento Ponía Un porcentaje Llámese Un 60% Y el beneficiario Ponía un 40% Eso era una parte De la más positiva Que yo puedo recordar De las gestiones De José Lía El mercado municipal Fue una de sus Grandes obras Pues anteriormente Era un vergonzoso Arrabal En el centro Del pueblo De Constanza La reubicación Del vertedero municipal Que anteriormente Estaba en los alrededores Del principal tanque De abastecimiento De agua del pueblo En el camino principal Que conduce Valle Nuevo Fue removido Desde allí A la parte oeste De Constanza Donde actualmente Se ha convertido En un problema Pero claramente Está mucho mejor Ubicado Que donde anteriormente Estaba Fíjate No se hizo prácticamente Ningún análisis En ese momento Porque realmente No Lo que andamos Era buscando Desesperadamente El lugar Donde trasladar Ese vertedero Porque estaba precisamente Y era el sitio Prácticamente Donde más Pasaban los turistas Y todo el mundo Entonces no tenía Logramos conseguir Ese lugar Ahí para depositar Asura Que creíamos Que en ese tiempo Era lo más ideal Pero realmente No es así Ha demostrado Que no Mira Los vertederos Son inmanejables Para los ayuntamientos Por el gran costo Que conlleva Y la alta tecnología Que debe de hacerse Pero en ese tiempo Si pensábamos Que era lo más ideal Y lo único que había Para poder trasladarlo En otros sitios Que fuera un poco mejor Que donde está La construcción Del Liceo del Río Constanza En coordinación Con el Ayuntamiento De Tireo Representó una solución Para todas las comunidades De estudiantes De la zona La creación Del Departamento De Ayuda Social Donde se inventaron Las famosas Órdenes de compra Siendo una forma Muy efectiva De ayudar A diversas familias Con alimentos Medicamentos Y pequeñas pensiones Si teníamos Lo que era El Departamento De Ayuda Social Creo que fue Cuando más funcionó El Departamento De Ayuda Social Nosotros habíamos años Que ayudábamos Cuatro mil Cinco mil Seis mil personas Solamente en Ayuda Social Entiende No era que nosotros Le dábamos la ayuda Del otro mundo Porque nosotros Siempre quisimos Ser equitativos Nosotros quisimos Ser equitativos Nosotros nunca quisimos Darle todos los recursos A un barrio Ni todos los recursos En Ayuda Social A una persona O dos o tres personas Sino distribuirlo Para la parte Para la parte de la sociedad Que más lo necesitaba Eso fue lo que hicimos Siempre Entiendo Le damos pequeñas cosas Pero en vez de darle Algo grande A dos personas Se lo damos a diez La construcción De la clínica De Corralitos Fue otra De sus grandes obras Que por el servicio Regular que ofrece Es visitada Incluso por moradores De comunidades De Padre Las Casas La obra más importante Que la sesión Se ha beneficiado No solo la sesión Sino más allá Es esa clínica rural Que tenemos ahí Porque esa clínica rural Viene gente Hasta de La Cañita Vea donde hay otra clínica Viene gente aquí Porque siempre es raro Que aquí no haya un médico En esa clínica Entonces para mí Esa es la clínica Es la obra Más esencial Que se ha hecho Aquí en esta comunidad Esa y esta La luz eléctrica De igual modo La electrificación Del convento La Culata Y Los Corralitos Cuya iluminación Los moradores Han llevado Hasta el Limón Y Arroyo Naranjo Siendo este Después de las carreteras El paso más importante Para el desarrollo De las comunidades El planeamiento urbano Lo creamos nosotros Una gestión Que para mí Fue muy fructífera Esa fue encabezada Por este joven Valioso Ingeniero Arquitecto Del municipio de Contanza Que nos dio Un apoyo extraordinario Que dirigió Ese departamento Por un tiempo largo Sin cobrar Recursos Se le daban Algunos gastos Para gastos Necesarios Pero él no cobraba Un sueldo Que fue el ingeniero Fernando Conde Tiende Ese mercado De Ese mercado Esa plazoleta La dirigió Él La construyó Y toda la cosa Sin ganar Ningún Ninguno honorario Para él La supervisaba Y toda la cosa Como encargado La oficina De planeamiento urbano Que él no lo hacía De gratis Prácticamente Y así Una serie De obras Ceras Y contienen Por todos Los barrios En el municipio Entero Donde quiera Que trabajamos Él Supervisaba Y organizaba Todo eso Si estás recibiendo Un sueldo A veces le damos Una dieta ¿Entiendes? Pero un sueldo No se lo damos Y con la creación Del departamento De planeamiento urbano Vino la organización Y modernización Del tránsito Del municipio Con la semaforización Y la señalización Por primera vez De las calles Del casco urbano De Constanza Mismas que Veinte años después Son las que aún Funcionan Constanza La calle de Constanza Tú sabes Qué era El secadero De los productores De ajo De cebolla Y toda esa cosa Y fue una medida Que nosotros Todos hemos tomado No agradable Para ellos En ese tiempo Claro La gente ahora La ve bien Porque es un trabajo Arduo Principalmente Con los agricultores Que tú sabes Que los agricultores Aquí No es fácil Manejar Una parte Y otra parte En lo que refiere A la parte urbana Pero tuvimos Que tomar Y asentar Todo eso Que ese cava El ajo Era en las aceras Y usted tenía Que ir caminando Y tirarse a la calle Al medio de la calle Usted no podía caminar Porque las aceras Estaban llenas de cribas Llenas de ajo Y de otro producto Mira Sobre la señalización Nosotros Tuvimos apoyo Especialmente De De la oficina De De obra pública De la vega Donde nos Asesoraron En ese sentido Y colaboraron Muchísimo Con nosotros Claro Nosotros aportando Los recursos Entiendes Y colaboraron Muchísimo Con nosotros Sobre eso Y nosotros Señalizamos La calle La organizamos En esos tiempos Entiendes Con ese asesoramiento De ellos Porque lo que tú No sabes Muchas veces No lo has hecho Tú tienes que Aceptar Que te asesorien Otra de sus grandes obras Empezó en ese tiempo Y ellos Fuen quienes Dieron Fuen quienes Pidieron Y solicitaron Que se hiciera Esa Esa Plaza Ahí en la entrada De la ciudad Para Erradicar un poco Que había Un manejo Muy difícil Ahí con Con los Cuestiones De los Choferes El transporte Público Todo el transporte Había un caos En esa parte Y se organizó Un poco Ahí En esa parte Elías Asfaltó La mayoría De comunidades Con la combinación De un material Que el mismo Ayuntamiento Inventó Logrando abaratar Los costos Del asfaltado Haciéndolo Más Astequible Al ayuntamiento Y permitiendo Que por primera vez La mayoría De comunidades De Constanza Se libraran De los caminos De polvo Y de lodo Acá En el pueblo De Constanza Tú sabes Que las calles Eran Cacajos Que no se podía Caminar Ni andar Y él Logró también Que se asfaltaran Las calles Nosotros Ante las Preciariedades Que había Entiendes Que no había Posibilidad De conseguir Asfalto Caliente Ni las posibilidades Ni los recursos Entiendes Nosotros Nos inventamos Una persona Que trabajó En el ayuntamiento El señor Antonio Díaz Que el Junto Antonio Díaz Que era un señor Papá del profesor Bernardo Bernardo Díaz Que era un señor Que tenía mucha experiencia Y él un día Me dijo Elía Yo creo Yo trabajé En la vega En obra pública Nosotros Yo creo Que nosotros Podemos Elaborar Ese asfalto Para ir resolviendo Los problemas De los hoyos De la ciudad Y todas las cosas Y comenzamos Y comenzamos De manera tímida Pero después Nos fuimos Entiendes Y nosotros Hacíamos barrio Completo Y lo asfaltábamos Con eso Entiendes Y lo asfaltábamos Teníamos la calle Todo el tiempo Sin hoyos Porque teníamos Una brigada Constantemente Que cada vez Que veía Teníamos Asfalto preparado Y tenía una brigada Que cada vez Que había dos hoyos En la calle Y ya sabía Que le tocaba Tapar esos dos hoyos La alcaldía de Quesada Prestó mucha atención A la cultura Cuando Elías Había unos buenos muchachos Ahí Elías Elías Rodríguez Johnny Candelario Cruz Que hacían Una verdadera gestión Cultural Sin lugar a duda Creo que Que esa ha sido La mejor de todas Había un departamento De cultura Que funcionaba Donde se realizaban Concursos Tanto de poesía De pintura De poesía Cologuada Entonces Había una visión Mayor Que la que tenemos Actualmente Apoyando significativamente El carnaval Fue en sus periodos De gobierno municipal Que el carnaval De Constanza Trascendió Año tras año Hasta desarrollar Su propia identidad Carnavalesca Logrando Que en la primera mitad De la década del 2000 Se obtuvieran Los mejores resultados Hasta el momento No sé si son 25 años posicionados Ganó un premio nacional El municipio Completo Cuando en el tiempo De la venta de gemela Los inmortales Ahí fue que El nombre del monstruo Se dio a conocer Un premio O sea completo No una comparsa No había tanto Conflicto Con el dinero Parece que había Más experiencia También adentro Sí O sea experiencia Para Trabajar en equipo No sé Manejo los numeritos Para el apoyo Por el evento Se daba mejor Siendo estos Los mismos años En que nació La gran noche De gala Del carnaval Una actividad Que ha diferenciado El carnaval local Del resto De la geografía Igualmente Fue en la primera Gestión de Lías Que se dotó De una identidad A nuestro pueblo Con la creación De los símbolos Municipales Como lo son El escudo Y la bandera Del ayuntamiento Lo que representó Un paso de importancia Para la consolidación De nuestra imagen Cultural Con carácter oficial En el 1997 La alcaldía de Quesada Se involucró fuertemente En la celebración De los 100 años De la fundación De Constanza En el 1897 Donde se realizaron Diversas actividades Por varios días Como fue el montaje Y presentación De la obra de teatro La naturaleza es así De Johnny Candelario Cruz Dirigida al desarrollo De la conciencia Sobre el buen uso De los recursos naturales También se realizó Un rally En una época En que prácticamente Las personas No se ejercitaban Como hoy día Llamado Rally Conoce Tu Pueblo Donde los estudiantes Debían correr Decenas de kilómetros De un punto a otro Con diversos puestos De parada Donde debían detenerse A responder preguntas Sobre la historia Del municipio Y así sucesivamente Hasta llegar a la meta Otra de las grandes Obras del IA Fue el apoyo a la juventud Pues en su gestión Se creó el primer Departamento de la juventud Del país Y en el mismo orden La Casa Municipal De la Juventud Que fue la primera De la República Dominicana Diseñada como un espacio Para los jóvenes Y sus organizaciones Reunirse Y desarrollar actividades A través de esta labor Se creó La primera guía De los ecoclubes Y también Con el asesoramiento Y organización De la UNICEF Se creó El Ayuntamiento Juvenil Una organización Que organizó A los niños Y adolescentes Activistas Para que desarrollaran Políticas y proyectos A favor de sus congéneres Con relación Trabajar en eso Yo Moronta Y yo Moronta De Santiago El síndico De Villa González Víctor de Aza El síndico De Santo Domingo Yoli Ventura Y yo representando El municipio De Constanza Cuando ya recibimos El reconocimiento Y un certificado En nombre de Constanza Como la primera ciudad Digital De República Dominicana En ese entonces Fue un trabajo Que hizo Mite Con el apoyo Del ayuntamiento Entiende Que aportamos En parte Con los recursos Para él Trabajar En base a eso Se creó Una página Llamada Contanza.net En el municipio De Constanza Con el apoyo Del ayuntamiento Por cierto En Indotel Tiene que reposar Un certificado De eso Porque el director De Indotel Que estaba allá Jorge Orlando Mera Me hizo que también Yo le diera Una copia Del título Del certificado Que lo entregaron Como primera ciudad Digital De República Dominicana Aspectos negativos Dentro de los aspectos Negativos Atribuidos A las gestiones De Elías Quesada El que principalmente Se destaca Es No tomar mucho En cuenta El crecimiento Demográfico De los barrios Se perdió Un poco Ahí La visión Se perdió Un poco Ahí Crecieron mucho Los barrios Crecieron mucho Algunos sectores Que no se debió Permitir que crecieran Desproporcionadamente Ese cordón de miseria Que dejó Ese asentamiento De muchas personas Que venían del sur Buscando mejores condiciones De vida Y permitió Entonces Que hoy Todos esos barrios Marginales Se crearan Y lugar a otro Aquí la gente Construye Como le da la gana Y cuando usted va Y usted sabe Que los ayuntamientos Son manejados Políticamente Usted va Entonces Hay compañeros Ya hay algún problema ¿Me entiendes? O sea No ha habido Real una Institucionalización Completa De los ayuntamientos Para ellos Ese es realmente La función Que tienen que hacer Lo que pasa Es que esas zonas Estaban arrabalizadas Cuando yo llegué ¿Me entiendes? Nosotros comenzamos Fue a descentar eso Pero todas esas Que tú dices Que estaban Estaban arrabalizadas Cuando nosotros llegamos Usted no me puede decir Del cercado Porque no se arrabalizó Porque estaba arrabalizado Usted no me puede decir De Arroyo Arriba Barrio San Isidro Barrio Las Flores Porque eso estaba arrabalizado Nosotros no ¿Me entiendes? Nosotros impedimos Que en alguna ocasión No se hiciera eso Oye Pero todo eso estaba allá También le he hecho la culpa De que permitieron En las orillas De los ríos Este desorden Mayúsculo Que tenemos hoy Que son Esos barrios De San Isidro Las Flores Los embasadores Que ahí no trabajaron Lo que es el tratamiento En el barrio San Isidro No tenía salida Por ningún lado Y nosotros Le dimos acceso Por dos partes En la parte de arriba Por Arroyo Arriba Nosotros tuvimos Que comprar el terreno Para tener acceso Al barrio San Isidro Porque ahí no se entraba Pero también le dimos acceso Al gajo Por este lado También Por aquí Por el lado de la ciudad También El callejón Dejando en el cercado Ese era un callejóncito Que había ahí Y nosotros Habilitamos esa calle Porque entraba Por la calle principal Pero no tenía salida Por la otra calle principal Y nosotros Lo que hicimos ahí Tuvimos que comprarle A una señora Para nosotros Poder habilitar Una salida A la calle principal Para comunicar Esas dos calles Pero más arriba Frente al parquecito También tuvimos Que comprarle A una persona Si se lo dimos En blog Y cosas Para que ellos No se dieran Una parte Para nosotros Poder hacer una entrada Ahí a ese barrio También Que ese barrio Comunique en parte Con lo que es La mina La mina Era un lugar Que había ahí Que todo el tiempo Se inundaba Vivían una Dos o tres familias Ahí Y nosotros Decidimos Comprar un terreno A quien le llaman El barrio Juan Pedro Para trasladar Esa familia Que siempre vivía En el punto De ahogarse Cabe que se lloviera Sacamos Dejamos eso Ahí deshabitado Pero tengo entendido Que eso lo han ocupado Pero han permitido Después que lo ocuparan Pero siempre ha sido Un peligro ahí Para la gente Que han vivido ahí Pero lo importante De un alcalde No es La eficientización Prácticamente Con los recursos Que tiene Lo bueno Es que busque Como principal figura De la sociedad Como representante Civil Del presidente De la república En el municipio Tiene que buscar Y tener Hacer un one two Con la sociedad civil Con los comerciantes Y todo el mundo Y tratar de buscar Obras que verdaderamente Si no tienen Los recursos suficientes Que se puedan hacer No solo decirle Pueblo que Iniesta con tiendas Electoral Nosotros estamos Por participar Encabezando Una candidatura A síndico Por el partido Revolucionario Dominicano Si finalmente En una convención Nosotros logramos Ser electos En la convención Y luego Pasar a Virar Como candidato A síndico El partido Revolucionario Dominicano Si la gente Entiende que Nuestra edición Mereció su aprobación Que nosotros Ahora con la experiencia Que tenemos Que podemos hacer Muchas cosas más Y con los recursos Que dan el ayuntamiento Podemos hacer Muchísimas cosas más Si la gente Entiende que Que nosotros Valemos la pena Participar Que nos dé su aprobación 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 ¡Gracias! ¡Gracias!